Música Yo entré porque Tulio Ray estaba buscando la voz para su Negrito Cimarron y a través de María Virginia Piñero me presenté aquí y empecé a hacer el Negrito Cimarron o sea que ya se le da perfectamente porque son 45 años Bueno, pues ha significado ante todo un compromiso grande poder hacer esto porque además estás trabajando para los niños y para mí ese trabajo es fundamental Yo he hecho muchas cosas, he hecho radio, televisión, en fin, teatro pero este trabajo para los niños es especial Toda esta generación y todo este trabajo que nosotros hemos hecho es una familia Déjame decirte que cuando yo empecé a trabajar este grupo Fran González, Marín, todos nosotros y otros más Sabes que no era gratis, nosotros no nos pagaban Por eso te puedo decir con cuánto amor y con cuánta entrega nosotros hemos hecho esto porque es amor Te puedo decir que es amor Lo hemos disfrutado, pero hemos dado Hemos dado, bueno, lo que sabemos dar Amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!